Chicos, como estáis viendo, estamos en Fortnite y hace un tiempo os subí una partida jugando desde la cuenta del Tito Baisens que era nivel 0, ¿vale? No había tenido ninguna victoria ni nada por el estilo y justo ese día había como un aspecto de matchmaking en el cual te emparejaba con gente mucho más mala que tú o del nivel de la cuenta Pero ahora la han quitado, ¿vale? Hasta la temporada número 11 han eliminado su opción Pero ahora que os estáis viendo, vamos a probar lo que es jugar con 0 puntos en modo arena A mí siempre me surge una duda cuando hago este tipo de vídeos, al margen de que hay mucha gente que se los toma en mal Te den cuenta que yo esto lo hago para un vídeo, chicos, o sea, yo no estoy jugando todo el día en mi cuenta De hecho, esta cuenta, mirad el nivel que es, ¿vale? Vais a mirar que es nivel 15, que es lo mínimo para poder jugar modo arena O sea, yo esta cuenta ya no la he usado más después de subirla, ¿vale? Entonces, hay gente que se pica y te dices, tío, es que usas esto y juegas contra noobs y nosotros nos metemos luego a jugar Yo hago esto para un vídeo, yo no estoy todo el día jugando en una cuenta que no es la mía, ¿vale? Simplemente eso quiero matizarlo porque en otro vídeo hubo gente que lo pone y es como, what the fuck Al margen de eso tengo mis dudas porque, claro, ahora me pregunto, vale, yo ahora me voy a meter con 0 puntos en modo arena Me refiero, hay tanta gente que tiene 0 puntos o 100 puntos para llenar una partida de 100 personas Y a la siguiente igual hacemos en esta partida 200 puntos y otra partida de 100 personas con 200 puntos Me refiero, hay tanta gente con tan pocos puntos en la línea cuando es relativamente fácil subir al principio Eso es lo que quiero comprobar en este vídeo, así que vamos a buscar partida y vamos al lío Chicos, vamos al lío, primera partida, como estáis viendo abajo, 0 puntos tenemos Vamos a ver qué tal está el nivel, la primera partida me suele un poco laje el PC, de hecho, mirad los FPS como están bailando Pero vamos, básicamente en cuanto caigamos, un par de minutos, yo creo que el PC se calienta Y estamos ready para darle al temario Que caliente el ordenador, por favor, que solo es en la primera partida, eh Tengo un tío por aquí, chicos No me lo puedo creer, ¿dónde estaba este hombre, tío? Madre mía, que venía a picarme, no entiendo realmente lo que estaba haciendo este tío, eh Vale, vamos a recargar esto rápidamente Te prometo que no lo he escuchado, o sea, lo tenía como al lado, pero no sabía exactamente dónde estaba, ¿sabes? No va a venir nadie a pillar esta llama Ah, que tenemos otro tío por aquí Pero bueno, míralo, míralo, qué bueno La gente es rarilla, eh, chicos La gente es rarilla, es como que no reaccionan ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Cuidadín, cuidadín! Viene otro, pasa que quiero ganar esta parte directamente, ¿sabéis? Con los cero puntos, para no tener que jugar más Y ver realmente cómo es la gente Había un tío por aquí, no ha ido nadie a pillar la llama, este cofre tampoco No entiendo nada, tío, o sea, os lo digo de verdad Que no me creo que no haya visto nadie la llama, vamos, se están pegando, chicos Vale, voy a por la llama y vamos a pegarnos contra la peña, ¿vale? Porque no tenemos escopeta tampoco, se están pegando allí, tío Vamos a ir a por kill, chicos, vamos a ir a por kill, 100% Aquí hay otro, acaba de matar a este tío, cuidado Con una piña acaba de matar a este hombre Ok, ok, let's go, let's go Se están pegando por allí Dame la llama y vamos a por la peña, se están disparando a muerte Go, 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 madre mía lo que tenemos por aquí, niño Madre mía lo que tenemos por aquí, niño Cuidado No se cubren, tío No lo sé, estoy muy rayado, gente, porque no entiendo Os lo digo en serio, es lo que os estoy hablando en la intro del vídeo No entiendo cómo puede haber tanta gente Con pocos puntos y no subir O sea, y tampoco creo que sea porque sea malo Sino porque da la casualidad que siempre cuenta con un montón de gente Que no juega casi, yo creo que es la clave ¿Sabéis lo que os quiero decir? Porque no le veo, no le veo mucho el sentido, tío Estoy un poco rayado en ese sentido Bueno, vamos a venir por aquí Tenemos un montón de escudos aquí, de cosas, tío Que no sé lo que llevarme, gente Voy a llevarme esto y voy a llevarme esto, ¿vale? Vamos a ir así, llevamos un loot muy, pero que es muy bueno Tres kills y de momento la gente no se ha dado ningún problema a nadie, ¿eh? O sea, que eso vamos a verlo ahora ¡Ah! ¡What the fuck! Me mata O sea, te prometo que ¡Qué susto me ha dado, loco! ¡What the fuck! Muerto este Que hemos jugado esto, chicos Se ha ido por los mato Ojo, tío, eres una rata que flipas, tío ¡Ah, este es otro! ¡Este es otro, gente! ¿Ese era otro? A ver, seguro Voy a pillar el gancho, chicos Vamos a pillar los minis y nos vamos, ¿vale? Yo creo que es la clave Pillamos gancho Se está mirando allí, gente Vamos, 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 vamos Venimos por aquí Mira este hombre Este es el de antes ¡Ah! Let's go, let's go Pillín Caíste por el lane del Tito Baisens ¡Ay, qué hay, niño! ¡Ay, qué hay, Tito! Le hemos quitado 50 de vida Si no tienes QV 50, pues le da 100 50 de vida Vamos Cuidado ¡No te cures, cabrón! Ah, le hemos quitado el QV otra vez ¡Pesao, eh! ¿Qué haces con el gancho, melón? ¿Por qué no me baila? No me bailaba, tío What the fuck Aquí tenemos un tío, chicos ¿Tengo todo recargado o así? ¡Wow! Aquí en ahí me ha fallado muchísimo Ok, ok 72 Madre mía, tío Voy de lado, eh What the fuck, bro Dame, dame, dame Entra, 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 entra Entra, papá ¡Entra, por Dios! Que estoy perdiendo mi lado Sendo como un puto gilipollas Vale otro tío ahí Que tiene pinta de ser malillo ¡Mierda! ¿Cómo he entrado? ¡Si no lo he visto, tío! ¡Ojo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Op! ¡Op! Ok No, tío No 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 me lo puedo creer ¡Que se acaba de matar! ¡Que se acaba de matar el solo! ¡Que no me lo creo, eh! Tío, chicos Voy a pillar un poco de material aquí rápido Pero es súper, súper rápido Y nos vamos ¿Oye de que este pavo Tiene 300 puntos? En plan Tío, te prometo Pues sí, realmente Realmente lo siento Tío, hostia, hostia Que me ha habido muy bueno, eh ¡Ay, la madre que me parió, wey! Nos tomamos esto Nos echamos un botiquín Llevamos tres kills Vamos bien Tío, me da sensación De que hay gente como buena Pero realmente no son tan buenos De luego O sea, es como raro, ¿no? Es como que todo el mundo sabe jugar Eso por descontado Lógicamente hay niveles Pero en la primera partida Yo creo que no se hemos encontrado Yo creo que era un tío Que estaba jugando una cuenta Que no era la suya, eh Eso que nunca juega a Rankage El tío es bueno Y nunca le da por jugar a Rankage A dormir la mona Perfecto Llega la altura 28 No está, tío No la veo, chicos Real Darkite Este pavo, tío Si estoy haciendo directo Te prometo que pienso Que me está haciendo un triple knife Te lo prometo, eh Lo que pasa es que no lo está haciendo Porque lógicamente No estoy en directo Estoy grabando simplemente Chicos, cinco kills Este tío no era malo del todo, la verdad No vamos a mentir ¿Se están pegando? Sí Uy, 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 hay que ir ahí Hay que ir ahí Porque tienen pinta de no ser muy buenos Al menos el otro Vamos, 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 vamos Baja, baja Vicens, baja ya Baja ya, Vicens, baja ya Pero ya de ya, hijo mío, tío Es que este es el bueno seguro, tío Por no bajar antes, tío ¿Qué haces, hijo mío? No le veo ¡Claro que no le veo! ¡Si se acaba de matar el cabeza, Nutria! Vámonos El ganchito es muy bueno, chicos Pero si llevamos a la PAM Tenemos que llevar su fusil Porque la PAM tampoco es que... A veces falla, ¿no? A veces es una arma que... Que a veces falla, así que... Eh, hay un tío con tabla allí Hay un tío con tabla allí Tengo lanzadera Qué pena no tener gancho, tío Es que no puedo dejar el gancho por el fusil En verdad, no me gusta nada Un segundo Porque este tío ¿Os está curando? ¿O está trolling, eh? Y esto es lo que pasa, chicos Si no tienes gancho Esto es lo que pasa Si no tienes gancho, tío Que el pavo huye, tío El pavo huye Y no le puedes seguir Es el problema Pero bueno, voy a pillar la tabla Y voy a ir a por él Pero cien por cien, eh Así te lo digo Vamos a ir a por él, chicos Pero al doscientos por cien Vamos, 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 vamos Se estará curando segurísimo, gente Se estará curando segurísimo ¿Dónde? No tengo ni idea de dónde Pero se está curando cien por cien Está disparando por la espalda, eh Está aquí Está con los zombies Blanco, 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 blanco Otro que tal Dime que no tienes gancho Que me rayo, eh No le entran, tío Y no le entran, tío Te lo prometo, eh No tiene sentido A ver si voy a por la otra parte De la casa seguro, gente Odio, te lo prometo Odio no llevar Me la acaba de quitar un zombie Ay, me la acaba de quitar un zombie Ay, que me la acaba de quitar un zombie, chicos Vámonos, chicos Llevaríamos siete kills La pena es que el zombie nos lo ha quitado Me ha caído caer un tío No sé dónde está No me lo puedo creer ¿38? ¿38? ¿La acabo de quitar a este tío? ¡38! Con la escopetilla A un metro de distancia No se entera ni en medio Este es el de antes, gente Este es el de antes, chicos El que ha huido, ¿os acordáis con el engancho? El que ha huido con el engancho Mira los zombies Que no me lo quiten los zombies, eh Let's go Ocho kills Esta partida no la estamos sacando, eh Esta partida sí que no la estamos sacando muchísimo Me gusta esta partida, eh Esta partida sí que puede ser la de la victoria Hemos subido división 500 puntos Estamos en la 2 Lógicamente no cabe recargar que no voy Lo repito, a jugar más en esta cuenta Porque hay gente que se pica cuando juego en esta cuenta Simplemente para enseñaros cómo está el nivel Y si de verdad hay gente mala o gente buena Es para comprobar un poco el temario Vale, chicos Acabo de realizar un tío Voy a usar esta lanzadera Que no me lo tire esto a nadie, por favor Es que está ahí justo Que no me tire esto a nadie Porque ese tío tiene que morir por mí Por favor, que no me tire esto a nadie Por favor, que no me tire esto a nadie Por favor, que no me tire esto a nadie Por favor, por favor, por favor Vale, vamos a caer en este hombre, ¿vale? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Sorpresa! ¡Uh! 28 de vida 28, chicos, otra vez O sea Y me la ha metido ¡Wow! Me la ha metido, chicos ¡Me la ha metido! ¿Qué haces, tío, loco? ¿Qué haces, loco? ¿Cómo está? Que no le veo Claro que te digo, brother Que si tú no haces nada Yo me tomo un video nada con tu... A tu salud Y me dan los pies Se me ha quedado el ratón pillado Se me ha quedado el ratón pillado, chicos Con el puto teclado Madre, ¿qué estoy gastando para este simio? Es un simio Es que mira cómo juega, tío No hace nada más ¡Tonto! Y a dormir ya Voy a tomar el video A ver si me dejan, chicos Y uso el gancho de pido ¡Let's go! Este tío no era malo Si te spamean de esta forma ¿Qué haces, tío? Yo no puedo hacer nada Por aquí Y me voy a tirar Muy bien, Vicens Bueno, pues lo que acabo de hacer Es increíble Chicos, lo que acabo de hacer Es increíble Mi mayor fail en Fortnite Sin duda, brother Mi mayor fail ¡Ay, qué hecha! Te prometo que yo le he dado Para... Para darle al... Al árbol Y engancharme al árbol Y no me he enganchado Con el gancho O sea, no ha salido el click ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.